¿Tú reconoces este rostro? Esta fotografía ha recorrido el mundo entero y es ampliamente conocida, pero ¿realmente conoces su origen? En la Segunda Guerra Mundial se comenzó a manifestar un fenómeno que conmocionaba a los soldados. Estos presentaban una mirada fría y sin alma que se posaba sobre los rostros de aquellos que dejaban su vida en batalla. Tanto sus compañeros como sus superiores no lograban entender el motivo de esta falta de humanidad en sus rostros. Es como si estuvieran muertos en vida y pronto los soldados le pusieron nombre a este estado, bautizándolo como Shellshock o también conocido como La Mirada de las Mil Yardas. Provocado por largas horas de combate, estallidos de bombas, ser testigos de la muerte de tus compañeros, también manifestadas en mutismo, sordera, imposibilidad para caminar, vómito, convulsiones y pérdida del conocimiento. Siendo un síntoma de angustia psicológica grave, pudiendo ocurrir en cualquier circunstancia o lugar, que no solo es aplicable a los soldados o contexto militar, pero siendo estos donde se presenta una gran mayoría de casos. Este fue el error que la guerra creó. Hoy lo conocemos como desorden de estrés postraumático agudo. No obstante, anteriormente y años después del aterrador combate de trincheras y gases nerviosos durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados comenzarían a referirse a esto informalmente como La Mirada de las Mil Yardas. A partir de un artículo aparecido en la revista Life en el año 1944 y en alusión a la prácticamente abstracta presencia de la persona de su lugar físico. Era fácil reconocerlos, hombres sentados en trincheras o búnkers con sus miradas perdidas, mirando hacia la nada, muchas veces sonriendo a pesar de estar bajo intenso fuego de artillería, ignorando todo tipo de peligro a su alrededor o como si sus mentes hubiesen decidido escapar de sus maltrechos cuerpos. Irá provocada a causa de las explosiones o bien por hecho de que los soldados eran testigos de las horribles muestras de sus compañeros. No obstante, puede ocurrir en cualquier circunstancia el lugar, pues no solo es aplicable a los soldados o el contexto militar. ¿Conoces al niño con esta mirada? Baker Webb, un niño de 3 años, desapareció cerca de su casa en Montana, Estados Unidos. El niño fue reportado como desaparecido el viernes 3 de junio del 2022 y pasados dos días fue encontrado a 2.4 millas del lugar donde desapareció. Su estado físico, para la sorpresa de los rescatistas, era saludable, aunque tenía hambre, sed y frío. El oficial le preguntó al chico por qué se había extraviado, a lo que respondió que fue a dar un paseo por la zona, pero en el momento de sentirse cansado no supo cómo regresar a su hogar. Asimismo, el agente agregó que la expresión asustadiza del niño cambió drásticamente cuando le mencionó que iba a reunirse con sus padres. Tenía una mirada asustada con los ojos muy abiertos, hasta que volvió con su mamá y su papá. Claramente estamos frente a un posible caso de estrés postraumático, y solo podemos imaginar las cosas que este niño tuvo que vivir en esas angustiosas 48 horas. Déjame saber en los comentarios, ¿conoces algún caso donde se manifieste esta aterradora mirada?